hola 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 a todos amigos my friends, aquí estamos nuevamente en Mayne vamos a... perdón vamos a seguir con lo que estábamos haciendo que es tratar de terminar el taller tengo como vieron en el último dejamos que íbamos a construir un taller de reparaciones entonces tengo que entregar dos repuestos vehículos, cuatro combustible y cuatro de ladrillos el combustible hay que ir a buscarlo al otro mapa que es el bosque nacional yellow rock que les voy a mostrar porque me adelanté un poquito y fui a buscarlo porque el otro mapa igual es bien complejo entonces para evitar que el vídeo se alargue demasiado preferí ir a adelantar esa peguita y les voy a mostrar por dónde me fui para recoger el combustible que está en el otro mapa este mapa no lo tengo todavía todo descubierto pero sí estuve viendo algunos caminos algunas alternativas para llegar porque primero iba ciega no sabía entonces me vine por aquí después del umbral acá de aquí doble a la derecha después de la derecha nuevamente en mi primer pasaje fue que me vine por aquí pero me encontré aquí con un corrimiento que aquí no se ve pero hay unas piedras inmensas y como andaba con el 6605R como es un camión bien poderoso pasé con dificultad pero pasé seguí por aquí pasé por este almacén después aquí cuando se termina el camino de concreto doble a la derecha y me vine por acá esta parte igual es un poco compleja hay que pasarla con cuidado me vine por acá y como era la primera vez bajé por aquí por aquí bajé y crucé por esta zona que es la única zona habilitada aparte del puente que está aquí que hay que repararlo entonces cruzamos por aquí y subimos aquí entramos a la nieve aquí llegamos a una zona donde hay marco de tronco doble a la izquierda baja 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 aquí pasa por la orilla del río bueno un poco complejo hay que pasarlo con harto ojo seguimos por aquí por aquí y aquí doble hacia arriba pasé por el otro marco de tronco y aquí en este almacén hay combustible es la única zona donde hay que por lo menos he encontrado desconozco si habrá otra pero es la única zona que me arrojaba para poder ir a buscarlo aquí hay un observatorio así que se puede descubrir yo no lo hice porque como quería ahorrar tiempo lo hice directamente y eso sería por el lado del combustible así mismo tengo los ladrillos también listo en un camión y las piezas los repuestos vehículos también los tengo listos así que iré a dejarlo entonces vamos a ir por aquí vamos a cruzar toda esta parte del río aquí pasamos por aquí donde tengo el tatarin por si acaso y llegamos a nuestro almacén a nuestro taller acá en este almacén habían dos piezas de propuesto vehículo así que tengo el taiga con esa carga y acá arriba cerca del observatorio tengo al tatra fénix con los cuatro ladrillos así que vamos allá esta zona de carretera me recuerda bastante a un mapa mod que hay aquí ya no me recuerdo el nombre pero varios lo conocen se parece bastante tal vez tomaron la idea de ahí al meter una carretera está bastante bien me gustó los mapas están pero preciosos tienen cierta complejidad en algunos pasares de los caminos pero la verdad personalmente no lo encuentro tan complicado como como Amur por ejemplo o como Don igual Don los papas eran muy muy pequeños pero los caminos terribles así que estoy muy muy contento con este con este mapita aquí hay varias zonas donde cruzar así que no hay problema con eso hay que con siempre el debido cuidado y atento aprovechamos aquí quedamos conduciendo a mandarle salud a todos quienes últimamente me han comentado bastante en los videos y de verdad se lo agradezco mucho que es Alejandro, que es Alejandro, mi amigo R, Pepito el Grillo, mi amigo gran gran amigo de Fren Samuel, Samuel, muchas muchas gracias de verdad tengo un amigo también que se llama Forza Horizon en YouTube también me ha comentado bastante últimamente y de verdad se le agradece he subido a bastantes seguidores suscriptores en el canal y eso quiere, no sé, me da a pensar que igual les gustan mis videos ustedes saben que esto requiere tiempo y igual me hago, yo trabajo, trabajo y estudio trabajo y estudio entonces entonces igual hay que organizarse y dejarse un tiempito para jugar yo trato de de siempre estarle subiendo algo si no en mod el mismo en no runner a veces subo de Playstation subo GT Sport Formula 1 lo único sí que no están con relato eso ni GT Sport ni Formula 1 porque la verdad es que no me he acostumbrado a estar compitiendo y narrando porque me distraigo y siempre me mando alguna embarradita así que no, de verdad muchas, muchas gracias ojalá siga subiendo nomás y yo como les digo no voy a dejar de estar subiendo material seguramente más de alguno le sirve entonces yo por ese lado feliz, feliz de ayudarlo a Alejandro le tengo pendiente agregarlo a mi amigo de Playstation que quería que lo ayudara yo encantado así que apenas pueda lo voy a agregar ya entonces llegamos aquí con el combustible estamos listos con eso vamos a dejar el 6 por aquí el otro día le subí un video de de mis top 14 camiones que estuve probando en Xbox lo estuve probando la verdad es que hay unos que van bastante bastante bien yo creo que no todos son del gusto del gusto no hay Nisqlid entonces a algunos les pueden gustar a otros no a mi por lo menos esos 14 me van pero super bien aquí incluido este Taiga aquí tengo las dos repuentes de vehículos así que vamos a entregarlo ahí tenemos el con la nueva skin el Taiga lo único que no me gusta el Taiga es la bocina que tiene pero es un camión increíble les voy a mostrar el International Space Star 50-70 que es el camión del juego base que uno bueno yo por lo menos lo ocupe bastante en Michigan y nunca me imaginé que iba a ir tan bien en este mapa la verdad es que me sorprendió ahí voy a ver si lo tengo en el taller y lo voy a sacar para que le demos algún trabajito incluso en esta zona que es bastante trabajo el el International es increíble increíble como pasa por aquí así que se los recomiendo 100% para la región de Mainé ah y lo otro igual les había comentado que el segundo mapa el bosque Yellow Rock tiene hielo en algunas partes de las carreteras les dije que podían usar que era evitar las cadenas pero la verdad es que no tuve ningún problema con el Six y el Six no tiene cadenas disponibles entonces la verdad es que si no las instalan no van a tener problemas se se pasa todo muy muy tranquilo como también les manifesté en los videos anteriores voy a hacer un video por cada contrato entonces terminando este lo termino y paso a hacer otro video para que cada contrato tenga su propio video no contratos mezclados porque después si alguien busca en el buscador valga la redundancia de YouTube le aparezca directamente el tiro el contrato que busca a ver si uno se puede confundir entonces creo que es mejor así ya llegamos con los repuestos estamos voy a dejar la viga por aquí y nos vamos al Tatra Fenix aquí en este almacén encuentro el ladrillo también hay en otros pero el que estaba más cercano este camión también bueno en realidad todos los Tatra andan impecable en este mapa también recomendado aquí hay uno de los benditos troncos no sé a quién se le ocurre poner esos troncos por último coloquen una piedra no sé si quieren hacer difícil los caminos así que como les decía en este mapa por lo menos la verdad es que se volvió mi favorito el International Space mi favorito en este en estos mapas y como explorador el Tatraín lejos lejísimo lejísimo así que si están empezando y quieren explorar el Tatraín no les va a fallar el Tatraín lejísimo el Tatraín lejísimo lejísimo el Tatraín incluso me atrevería a decir que el tendrá hecho una landa mejor que estos Tatraín y que el Six en estos mapas aunque no lo crean aunque el único contra que tiene es que es un poquito consumidor de combustible pero hay que saber ya lo no igual te aguanta y aparte en los mapas igual hay harto remorque de combustible por ahí de los grandes y podemos repostar y si quedamos por ahí con falta de combustible hay que ir a apoyarlo no siempre hay un camión disponible para ayudar yo aquí estoy cortando por varias partes que son más fáciles así que también ahí pueden recoger todos esos tips evitamos contratiempos quedarnos enterrados de volcarnos así que no hay varios lugares buenos ya estamos terminando vamos a ver Llegamos. Descargamos. Ah, primero voy a poner lo de día para que veamos la... bueno, no es muy maravillosa la animación, pero... algo así. Ahí estamos listos. Estamos listos con el taller de reparaciones. Taller restaurado, construyendo un taller de reparaciones. Bien hecho. A partir de ahora, trabajar aquí va a ser una tarea mucho más sencilla. Ahora se puede repostar y reparar. Estrella, 1390 y 13.050 dólares. Como ven, el starter tiene varios daños. Ahí en el parachoque. Ahí. Y la carrocería. Así que... Para que probemos al tiro que está activo eso, vamos a entrar al taller y van a ver que se repara y se le llena el depósito. Ahí está. Camión reparado. Combustible restaurado. Ahora nos falta la tienda de camiones. Vamos a sacar este tatra. Vamos a dejar por aquí. Y vamos también a dejar al tiro afuera. El... A ver si tengo el... Paster. Camión de trabajo pesado, creo que es. O pesado, ¿verdad? Nadie sepa diste el otro. El tan. También un buen camión. También va bien aquí. ¿Va qué decir este tatra? Impecable. La verdad es que no lo tengo el... Aquí, en Play, no tengo el... El... International. Aquí sigue eso, mis queridos amigos. Dejamos hasta aquí este contrato y... En el siguiente video terminamos con el... La tienda de camiones. Un abrazo, se me cuidan y nos vemos en el próximo. Chau chau.